Y el Consejo Municipal en Pleno aprobó de forma unánime una resolución para que se tome en cuenta la autoridad local para cualquier cambio dentro de los corregimientos, no solo dentro de la capital, sino también a nivel nacional. Por eso hoy esta resolución, más que todo, dicta a que de una vez por todas, todas las acciones del Ejecutivo, de sus servidores públicos, no pasen por alto la consulta ante el representante de corregimientos quien es el que debe también atender las necesidades de los residentes. Hoy hemos establecido la situación en el casco antiguo, donde se ha reglamentado una serie de cierres de algunas calles, sin embargo no se le consultó al Honorable Consejal de San Felipe, donde debió de tener una respuesta de una vez para darle a los residentes, quienes no tenían conocimiento de que se iban a originar por la reactivación económica que felicitamos al gobierno centrado por la iniciativa, sin embargo vemos que se le debió de comunicar al Honorable Representante de Corregimiento la situación que iba a haber en algunos cierres de calle como para que él tuviese conocimiento y pudiese explicárselo también. Gracias.